bienvenidos a web finance antes que nada agradecerles a todos ustedes por estar suscribiéndose al canal la verdad mucha gente está entrando al canal les agradezco un montón el objetivo de final de año es llegar a los 40 mil suscriptores y creo que en un par de meses lo vamos a lograr siempre acuérdate de dejarme tu like y comentar el obviamente todos los vídeos para que hagamos más sorteos que hemos estado haciendo últimamente más sobre ellos y también invitarte al canal de telegram de web final noticias donde aquí hablamos de todo un poco y esta información siempre está compartida aquí e hidro sorteos preventas juegos estrategias trucos secretos hacks todo va a estar dentro de web final noticias así que te invito a que te unas es completamente gratis bien antes que nada como siempre vamos a hablar ahora sobre un hidro bastante interesante de que veo que poca gente en español está hablando y es un proyecto muy bueno en el cual es una especie de opciones binarias donde vamos a tener que adivinar otra de arse eres trader si va para arriba o para abajo algún cripto activo este proyecto llamado cuatro cas punto win es un proyecto bastante interesante y es algo nuevo justamente está corriendo en la red de solana donde vamos a poder jugar lotería vamos a poder jugar la apuesta de para arriba o para abajo para poder sacar el mayor provecho posible bien vamos a entrar en materia y vamos a enseñarte un poquito como en la web esta es la parte de up and down que hay que apostar lo que me gusta de esto si tú quieres invertir porque se puede invertir lo que me gusta es que el proyecto pues se puede pagar poquísimo dinero puedes invertir hasta 7 centavos en mi caso yo creo que lo voy a dar a un poquito menos 0.8 0.75 bien yo le voy a dar a un dólar vamos a hacer algunas apuestas para ver pues obviamente si sube o si baja en este caso pues solana de igual manera puedes escoger otras monedas pero en este caso vamos a jugar con solana pero antes de ello acá podemos ver un poquito cómo funciona nosotros vamos a ir ganando puntos ganando oro en este caso a medida que vayamos jugando sea que perdamos o ganemos pues vamos a tener un resultado también en la parte de los rewards no acá podemos ver pues obviamente todos los rewards que vamos a tener vamos a ganar gold si tú usas mi línea de referencia vas a tener oportunidades de jugar gratis de igual manera tenemos diferentes acciones por ejemplo podemos jugar el normal up and down podemos jugar el lucky up and down podemos compartirlo en twitter referir a un usuario y también puedes parte de la lotería como siempre en los comentarios pome si tú estás siendo parte de mis referidos porque si este hidro es grande como la mayoría que hemos estado hablando vamos a hacer un sorteo a todas las personas que comenten world finance estoy con tu link de referencia bien tenemos la parte de la lotería en la cual pues acá podemos a poder jugar la lotería pero no voy a enfocar tanto en esto porque hay que invertir un poquito más de dinero en mi caso pues yo no lo voy a hacer esto también se puede hacer con la cantidad de oro que tú tienes el mínimo son 500 así que en mi caso yo no lo voy a hacer de igual manera pues se puede ganar pues una cantidad interesante es una manera de gastarse el hidro pero también para ganar solana por si te quieres hacerlo tenemos la parte del dashboard en el cual pues ahorita no tenemos ahorita ningún juego ya lo vamos a hacer ahora y también en el líder word en el cual pues acá se ve a la gente que está jugando y está ganando y gente que está ganando muchos dólares y que tiene una ganancia del 57 por ciento así que está bastante bueno y también tenemos la parte de contest que esto ya se va a venir dentro de poco así que vamos a jugar vamos a ver este materia vamos a ver un poquito cómo va funcionando esto yo voy a invertir la cantidad que te dije no vamos a poner mira por ejemplo acá dice que si yo gano en la subida voy a ganar 189 por ciento y si yo gano a la bajada un 200 por ciento de mi capital aparecer el mínimo no es lo que puse acá si no esto es para el tema de los fees yo lo voy a poner lo voy a poner acá más no se va a poner esto lo que estaba antes y esto es el mínimo disculpen hay que corregir este es el mínimo de inversión 0.02 que equivale a 2 dólares con 86 yo veo que acá está subiendo yo le voy a dar a down vamos a confirmar la billetera hay que hacerlo rápido porque tiene un periodo desbloqueo y vamos a darle a probar y yo voy a darle a down a ver pues cómo es que no funciona acá tenemos la transacción y vamos a ir viendo pues obviamente cómo vamos a ir obteniendo el beneficio o pues pérdida no acá por ejemplo dice que va a funcionar si yo gano voy a ganar 185 por ciento tenemos la parte de open así que hay que esperar ahí y ver exactamente pues cómo va a ir funcionando este esta estrategia como te digo si tú eres trader puedes hacerlo aunque obviamente al minuto es un poquito más cardíaco que vamos a darle y ya obviamente nos ha puesto acá que ya no se puede mandar más solicitudes y hay que esperar un poquito pues qué es lo que nos depara no si es que perdemos o ganamos de igual manera me parece un juego bastante interesante en el cual pues vamos a poder sacar bastante provecho y más que todo porque no mucha gente lo está farmeando creo que le vamos a poder sacar un interés bastante bueno acá tenemos que por ejemplo la proyección dura unos 40 segundos y vamos a ver pues si se gana o se pierde y de ahí no vamos a ir a la parte de pues los rewards y un poquito ver cómo funciona todo esto pero antes que nada como siempre tenemos el apartado antes de ello informarte de que esto está resguardado en lo que es power by pay y chain link así que los resultados pues suelen ser bastante bastante buenos en mi caso pues acá tenemos un poquito como ha ido yo empecé en los 142 82 ahorita estoy en teoría debería estar ganando estoy ganando estoy ganando ya va a acabar ganando 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 se podría decir que quedan algunos segundos en teoría yo debería estar ganando porque yo le puse para abajo y acá está pero acá no me sale que he ganado así que me parece curioso supongo que mira por ejemplo acá sale que yo he ganado hay un día de chicos soy un crack un crack king he ganado 1 0.0 179 así que le vamos a dar a claim y acá tenemos por los resultados he ganado 2 dólares con 55 le vamos a dar a otra vez el juego vamos a darle a lo que es esto aquí a mí me parece que va a bajar porque es más diría que podría subir vamos a ver vamos a darle que va a bajar aunque vamos a ponerle que a bajar yo creo que ésta la voy a perder pero bueno no importa vamos a darle aquí le damos a down perfecto es lo único yo digo que va a bajar porque el mercado pues como lo puedes ver estaba bajando si lo hubiéramos agarrado de acá arriba podría ser algo bastante interesante pero bueno no importa ok mi precio de entrada fue 142 puntos 65 ahorita estoy perdiendo no quedan unos seis segundos si no me equivoco para que cierre esta opción y vamos a ver pues a ver a qué precio es que me entra perfecto ya ahora sí ya entró el dinero al parecer hay que esperar esta opción ya ha sido cerrada así que bien el precio ha sido 142 con 70 ok hay que esperar 142 con 70 142 con 65 en teoría ahorita estoy ganando faltan unos 40 segundos es un poquito cardíaco que es un poquito cardíaco porque hay que estar pendientes un poquito si se gana o se pierde obviamente también puede hacer un pequeño análisis lo bueno es que se entre envío así que pues puede sacarle mayor provecho me hubiera gustado que se pudiera hacer a mayor rango de tiempo no sé si se puede hacer pero si alguien no sabe cómo hacer pues perfecto bien seguimos ganando estamos conociendo 42 con 70 estamos teniendo beneficio bueno si es que no se dispara último momento faltan 15 segundos seguimos obteniendo beneficios a ver 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 vamos a ver quedan 5 ok 5 4 3 2 1 ganamos vamos a ver a ver si nos sale algún alguito por ahí en teoría deberíamos haber ganado deberíamos haber ganado ahí está perfecto le damos a la claim y a cada otro podríamos reclamar nuestros rewards le damos aquí confirmamos acuérdate que yo tenía 0 40 más o menos y ya hemos ganado pues una cantidad bastante interesante hemos ganado unos 5 dolaritos tan solamente por apostar a lo que más o menos podría pasar y así también podría seguir apostando y sacándole el mayor beneficio posible a este juego que la verdad tiene muy buena pinta muy poca gente lo sigue y la verdad pues ten en cuenta que es un casino y pues podrías perder dinero si eres trader podrías probarlo y tratar de sacarle el mayor provecho posible en mi caso pues vamos a ver acá arriba mostrarle aquí a ver 0 43 acá tenemos pues más dinerillo y lo bueno de esto que también en la parte de rewards por ejemplo yo ya tengo 650 empezamos con 50 y pues ya tenemos un beneficio también podemos jugar el play look y podemos hacer esto todos los días con un dólar dos dólares tres dólares más o menos y sacar todo el tiempo oro 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 y sacar y tratar de sacar el mayor provecho posible puedes inclusive si le mete 0.1 0.1 también obtienes un beneficio bastante bueno en lo que es los puntos de oro que están súper súper buenos así que nada chicos acá tienen el tema pues de up and down para los que quieran hacer referidos también pues tienes un sistema de referidos en el cual puedes reclamar si llegamos a una cantidad bastante buena de solana pues yo no tengo ningún problema en repartirlo sin ningún problema para eso coméntame y si tú quieres déjame tu billetera de solana y cuando llegamos a una cantidad buena pues podemos hacer referidos sin ningún problema así que nada eso ha sido todo espero que te gustó este vídeo manito arriba suscríbete al canal y como siempre hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!